Esta noche, les diré que me den permiso No a entrar, por tu ventana, la luna clara será testigo No a entrar, por tu ventana, la luna clara será testigo Quiero pedirte que seas silencio, yo quiero ser tu consentido Tu tan bonita, me hará orgulloso, tu cuerpo hermoso, me hará sentir No te conozco